Tortas y postres Dolcetti, un placer para toda ocasión. Diseñamos tu torta de forma personalizada con tu foto comestible. Calle 52, número 24B, 06, Barrio Nueva Floresta, Local 103. También nos encuentran en la calle 12C, número 3104, Barrio Colseguros. Tus pedidos al 316-341-241. Facebook como Dolcetti, Tortas y postres. Bueno, el cuidado obviamente es, hay que hacerlo, hay que tenerlo, pero yo considero también que la posibilidad de tener minutos, de tener continuidad, es cierto que se han medido muchos partidos últimamente, pero yo también, porque siempre lo he sido y entre más pueda jugar, mejor. Siempre quiero estar, siempre quiero ayudar. Obviamente que hay que saber manejar las situaciones por todo lo que se viene, pero en la medida en que se trabaje bien aquí, porque también aquí hay un objetivo, ¿no? Entonces yo creo que todo viene de la mano. Con el profe hay mucha claridad en todas las situaciones y eso hace que, pues que al final el trabajo y todo lo que se piensa se pueda realizar bien. Bueno, él es muy consciente de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que se viene y esa confianza y esa comunicación que hay es importante para eso. En mi caso siempre quiero estar, quiero ayudar. Hay momentos en los cuales puede dar un poco más de cansancio, por eso se maneja y la verdad que los trabajos y los entrenamientos después de cada partido sirven mucho para recuperar. Entonces hay que cuidarse, pero hay que competir y hay que estar jugando en la medida de lo posible y cuando el profe lo considere, ¿no? Entonces, por mi mente pasa, seguir ayudando, seguir trabajando y si puedo jugar la mayor cantidad de partidos mejor, pensando siempre en positivo y no pensando que puede pasar algo. Hay que tener la cabeza, creo que limpia y libre de todo ese tipo de situaciones y seguir para adelante, seguir aportando en lo que se pueda. La situación que tienen ellos no es buena, vienen de la situación del técnico. Nosotros hemos venido aportando los partidos de una misma manera y lo tenemos que seguir haciendo independientemente del equipo que tengamos, independientemente de la situación que esté viviendo el equipo rival. Hemos ganado en muchas cosas, me parece, en la capacidad de afrontar los partidos y competir independientemente del rival. Luego se puede ganar, se puede perder, pero eso siempre tiene que estar. Que eso al principio nos costaba, al principio nos generaba alguna desconfianza, pero hemos ganado en eso y cuando el equipo compite, seguramente que el resultado va a estar. Entonces tenemos la posibilidad primero de hacer un buen partido y de pensar que ganando estamos clasificados y por eso nunca se puede perder la intensidad ni la manera de trabajar. Saludos, doctor. Sí, igual creo que de visitante hemos dado un paso al frente. Es cierto que el Clásico y con Jaguares se pudo haber hecho algo más, pero la línea ha sido bastante positiva, en condición de visitante se ha ido de su mando, que también era un deber. Luego en casa tenemos que mantener la solidez. Sabemos que no siempre vamos a ganar 4-5-0, porque los equipos también trabajan. Quisiéramos hacerlo, pero no va a ser siempre así. El otro día con Aliaza ellos dieron un paso al frente con el resultado en corte, nos complicaron un poco, pero nos supimos mantener el resultado y eso es lo que tenemos que pensar. Tenemos que ir trabajando con la misma intensidad y no perder la humildad, porque la humildad te lleva a tener esa intensidad y te lleva a hacer las cosas siempre como equipo. En la medida en que eso se haga así, no vamos a tener ningún problema. Me parece que la mentalidad ahora es bastante buena y cada uno está pensando en el trabajo colectivo. Lo que trataba de decir ahora era un poco eso, ¿no? No podemos mirar el rival que tengamos en frente de ninguna manera distintas. Para nosotros los equipos son iguales, tienen el mismo compromiso y la misma responsabilidad para aportar. Porque por eso decía que hemos ganado en eso. No importa el rival que tengamos enfrente, tenemos que salir con la misma mentalidad siempre. Y eso no se logra de un día para otro. Eso es trabajo, eso es haciendo las cosas de corazón y siendo resto con el trabajo. Y ahí es cuando el equipo empieza a competir. Y eso lo hemos ido logrando, pero no se puede perder de ninguna manera y menos ahora, que hemos hecho cosas importantes y no lo vamos a perder porque hay mucha claridad en los conceptos. Y como Caramanga va a ser un partido muy importante, el más importante que vamos a tener es el viernes por muchas cosas y ya luego se pensará en Nacional y Paz. La experiencia y la juventud, al final todo viene de la mano. Nosotros digamos que tenemos obviamente cierta más experiencia que algunos muchachos, pero ese complemento es fundamental y lo que hemos tratado nosotros, los demás experiencias, es hacerle ver a los otros que aquí todos somos iguales, que todos tenemos que tirar hacia el mismo lado y todos tenemos la capacidad para ayudar en el momento en que nos toquen. Entonces, ese es un equipo que se ha unido muchísimo a raíz de ciertas situaciones que hemos tenido complicadas a principios del campeonato. Y que eso nos ha llevado a creer en el compañero y a saber que el que tenga que jugarlo va a ser bien porque ya lo hemos demostrado, todo el grupo y eso pues obviamente que para esos torneos tan largos y con tantos partidos es muy importante que todos estén bien. Cuando uno empieza por hecho las cosas, se empiezan a torcer. Tenemos un partido para clasificar y no podemos dar ventaja de ninguna manera, eso nos ayuda a mantener la tensión y la intensidad. Luego esperemos que así sea y luego, si es así, nosotros siempre tenemos la mentalidad puesta en que tenemos que llegar hasta lo más alto porque estamos en un equipo que te obliga a eso, eso lo sabemos y para nadie es un secreto que el Cali tiene que estar en las finales y tiene que estar peleando todo. El semestre pasado fue muy duro porque no lo conseguimos y fue como decir, no nos puede volver a pasar. Son situaciones difíciles que hemos aprendido de eso y tenemos que seguir pensando con mucha tranquilidad. Tampoco nos podemos dejar llevar ni por el ambiente ni cuando ganamos. Siempre me gusta decir eso porque debemos tener la misma manera de trabajar. Cuando se pierde, cuando se gana. No podemos pensar más allá de lo que tenemos ahora que es el partido con un parámetro. Con ese partido con un parámetro. Es un buen momento en todos los sentidos. Que tengamos la posibilidad de estar cada uno aportándole lo que sabe y lo que es para el beneficio del equipo. Es evidente que en las finales ya partimos de cero todos los equipos y eso lo sabemos. Sabemos que en la medida en que mantenamos la intensidad, esa madurez, esa humildad que hemos traído hasta el momento, independientemente de los resultados, como les decía antes, sean positivos o negativos, tenemos que trabajar de la misma manera. Y seguramente así las cosas funcionan. Cuando la gente trabaja bien, con honestidad y sabiendo que no hay nadie mejor que otro, sino que el colectivo y el conjunto al final es lo que saca hasta adelante. Las cosas van a funcionar. Ahora vamos a aprender. Me parece que escuchaste mal o entendiste mal. Yo me refiero a que cuando... Es decir, cuando... Por eso digo que cuando se pierde, no podemos pensar que somos los peores ni cuando ganamos somos los mejores. Hay que mantener siempre una línea, pero la intensidad no se puede perder. Luego puedes perder partidos, puedes ganar. Pero hay una cosa que es cierta. A veces ganamos partidos y de pronto no jugamos tan bien, pero se ve que todo es maravilloso porque hicimos un gol. Pero a veces perdemos partidos y se corre muchísimo más por X o Y motivo que la situación del partido se presentó y parece que el equipo no está corriendo o el equipo no jugó bien. Entonces por eso me refiero. Y cuando decía en meses anteriores, el compromiso siempre ha estado. Yo creo que tú le preguntas a cualquier jugador que quién no quiere llegar a una final y quién no quiere estar y ser campeón con el Cali. Yo creo que todos queremos eso. Pero las situaciones... Pasan muchas cosas que no funcionan. Y yo creo que hemos logrado esa competitividad a lo que me refiero. El equipo ha sabido competir incluso en partidos que no hemos jugado. También hemos sacado los resultados. Entonces llegar a ese punto es muy importante. Eso lo hemos aprendido a hacer a raíz de los partidos y aprendiendo las experiencias del semestre pasado y eso es muy importante a la hora de ir a pelear por un título que es lo que estamos buscando.